Se disputó la segunda jornada de la Liga Nacional de Ascenso Femenil, el cuadro sancarlista enfrentaba al Club Academia. La cancha del Club Deportivo Los Arcos fue el escenario para que ambas escuadras desplegaran su mejor fútbol. Las estudiosas tomaron control del juego con anotaciones tempraneras y un buen manejo de la pelota. Las dirigidas por Luis Bolaños lograron su segunda victoria con goles de Gabriela Ramírez, Glenda Noh, Magaliz Ocov y Carmen Paniagua. Marcador final 4 a 0 a favor de las estudiosas. Un partido muy sacrificado y todo, pero muy orgullosa de lo que pudimos haber dado hoy, gracias a Dios por la victoria y siempre creyendo de que vamos por el ascenso y siempre creyendo de que esto va a ser un gran proyecto, porque el fútbol femenino necesita mucho apoyo acá en Guatemala y gracias a Dios lo estamos recibiendo acá en la San Carlos. Las mentalidades han cambiado mucho y eso a las que nos gusta nos favorece bastante, porque podemos hacerlo con más libertad y siempre disfrutando de lo que nos gusta hacer. Pues la verdad estoy muy contenta de formar parte del equipo de la USAC y pues muy emocionada por lograr hacer muchas cosas bonitas en el equipo, pues soy de las más jóvenes que hay en la plantilla y la verdad que estoy muy contenta de que me den la oportunidad de ser parte desde una pequeña edad y pues también felicitar a mis compañeras por los goles, por las asistencias y por todo lo que podamos hacer dentro y fuera del campo, los entrenamientos y siempre echarle ganas a todo. La verdad es que siempre mi sueño ha sido jugar fútbol y llegar a ser profesional y pues la verdad que estoy muy entusiasta de poder jugar ya en primera división con 14 años y llegar más lejos todavía y seguir con mi carrera de futbolista profesional para lograr ser una gran delantera, una gran goleadora y siempre echarle ganas y apoyar a mis compañeros. Y este partido, bueno, me dejó mucho que tengo que mejorar, ¿verdad? Tengo que practicar demasiadas cosas, como decía, para nosotros es algo nuevo. Somos un equipo relativamente joven, por así decirlo. Y pues nos enseñó a qué aspectos tenemos que mejorar individualmente y como equipo. Yo creo que al menos un consejo que yo les podría dar si son estudiantes atletas es tener un horario para todo, ¿verdad? Porque se nos combinan muchas veces las cosas y ya no podemos darle la dedicación que nosotros tenemos a este deporte que tanto amamos. Entonces pues y que siempre luchen por sus sueños, que siempre va a haber una puerta abierta si nosotros no disponemos a eso.